Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela Para el trabajo de hoy vamos a utilizar resina Resina de la marca Resin Pro, el modelo Art Pro Vamos a utilizar 100 gramos del componente B por 66 gramos del componente A Pero en este caso, como necesito más resina, voy a hacer el doble de cantidad 200 gramos del A y 132 del componente B Los peso en un peso de precisión por separado, 200 gramos del componente A y 132 del componente B Y los junto en un recipiente un poquito más grande para moverlos durante 4 minutos Es muy importante que movamos el producto durante estos 4 minutos Porque de esta forma se integran completamente los dos componentes de la resina Si esto no ocurre, es decir, si no lo movemos durante 4 minutos Lo que pasa es que la resina no cuaja o se queda pegajosa, no termina de fraguar También es muy importante que manipulemos la resina con guantes y en un lugar ventilado He apartado un poco de resina para colorearla con pintura acrílica Estos dos colores, que son el rojo y el blanco, con un chorrito pequeño de pintura acrílica Lo movemos muy bien y de esta forma coloreamos la resina Ya tengo los moldes preparados Aseguraros bien de que la mesa esté completamente horizontal Voy a poner un poquito de resina transparente en cada uno de los moldes Os dejaré el enlace a todos los productos y a los moldes en la cajita de información del vídeo Con la resina que había coloreado con la pintura acrílica Voy a poner un cordón del color blanco en la parte exterior Y también voy a poner un cordón de rojo en la parte más interior Con un palito de helado voy a hacer pequeñas incisiones, como estáis viendo Metiendo el rojo hacia adentro y el blanco dentro del rojo Voy a hacer esto en los tres moldes Como veis es algo muy fácil Seguidamente voy a aplicar calor Podemos utilizar un mechero o una antorcha de cocina De esta forma vamos a eliminar las burbujas de aire que quedan dentro de la resina Transcurridas 24 horas ya podemos sacar del molde nuestra pieza Fijaros que bonitas han quedado Con pintura acrílica y una pequeña esponja voy a pintar de dorado los bordes de las piezas Tú puedes utilizar el color que más te guste Yo he elegido el dorado porque hace juego con los tornillos que unen las tres piezas Y ahora ya solo me queda poner estos tornillos para unir las tres piezas Acuérdate de poner las almohadillas que vienen con los tornillos Es muy importante Por cierto estos tornillos los venden en aliexpress también por separado O sea que si tenéis los moldes podéis comprar un montón de juegos de tornillos Para poder hacer un montón de piezas como esta Y ya tenemos nuestro trabajo terminado Ya he puesto los tornillos y fijaros que chulada En fin, como siempre espero que te haya gustado Y si es así déjame un comentario, dale a like Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial ¡Hasta pronto amigos!